Hola que tal amigos de amigos locos por el cara audio, yo soy Luis Fernando, este es mi pointer 2009 y compito en SPL Hola que tal amigos, estos son mis dos subwoofer DB Breakers en un cajón porteado y estoy tirando en SPL entre 142 y 143 decibeles Bueno aquí tenemos un DS18 Z9K, alimento mis dos subwoofer DB Breakers Bueno aquí contamos con dos amplificadores de medios de marca Sion Nemesis 1200.4 donde cada amplificador alimenta 3 medios Sion X2 Bueno este es Misterio Kingwood KMMB318 Bluetooth, también tenemos en las puertas medios Sion con su Twitter bala incluido y otros dos Twitter bala a un costado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!